Aloha chavales, que tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato en Squadbusters Pasamos al jueguito Y tengo que enseñaros que ya disponemos De nuestra querida amiga Max Evolucionada Vamos a intentar conseguirla en una partidita Y tengo aquí pendiente de reclamar Que al final le he reclamado esto 8... Perdonad 8 megas del bárbaro Que vamos a reclamar rapidito Perdonad por el ruido Vale, ya está Y con esto completamos Ya visteis el pase de gemas Vamos a ver si podemos coger a Max Evolucionada En esta partidita Por supuesto que sí Vale, vamos a ver si la conseguimos Que lo que da de potencial Es Uy, aquí hay que correr Lo que da de potencial Es que cuando matas a un enemigo Te... Te da... Te mantiene más tiempo Este de velocidad El potenciador de velocidad Me explico genial, eh Voy hablando ahí Que estaba haciendo... Tratando de coger las cosas Y... Y se me va la cabeza Se me va la cabezota Vale Vamos aquí A coger Turbitos Que nos van a venir muy bien Es un tanto incómodo Cuando coges varios turbos Al mismo tiempo, eh Bueno, al mismo tiempo Ya me entendéis No me des Gracias Vamos a coger Otro por aquí Buf Vamos a farmear un poquito Que tenemos al mercader Pues vamos a farmear Vamos a poner esto por aquí Tiramos esto por aquí Esto por acá Otra bombita Vale ¿Por qué tiré lo de las bombitas? Porque al final te dan recompensas Vale Vamos a coger otro mercader Que nos suelta aquí gemitas Tenemos esto Vale Y... Llegó tarde Esa bomba Vale Vamos a coger Otro del mercader Lo fusionamos Y me cago en todo lo cagable Me he venido al sitio Con más mierda que hay Necesito potenciar a... Ahí Curar a Greg Cogiendo... La curación De nuestro querido Amigo El... El mercader Cuando coges varias Cuando coges 10 monedas Te suelta gemas Y cuando suelta gemas Te cura Y parece que me estoy quedando ciego Porque me estoy poniendo La tablet Mega cerca Pero no me estoy quedando ciego ¿Qué queréis que os diga? Simplemente Costupre Vamos a ver Suéltame gemas Me curas Vale Cogemos otro cofrecito Vamos a coger un médico Aunque me cura El mercader Vamos a poner esto Tiramos aquí Que se maten entre ellos Los... Cañones Joder todo cañones Ahí Prefiero vida Aquí Esto Mierda No, no, no ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Me he encerrado yo solo Me suelta esto Vamos bien Eh... Max Tenemos a Max A ver si matamos enemigos El potenciador Tenemos la combinación De Max Y el monta Está bastante guay La verdad Ese punto No lo habíais pensado Vosotros Hace que toda la Squad Vaya Tengo turbos de sobra Puedo darle aquí A saco Cogemos un rayito Por lo que pueda pasar No me lo puedo creer Me acaban de... Por meterme aquí Donde no me llaman Vale ¿A quién me han matado? Me han matado precisamente A Max Tío No A Max La sigo teniendo ¿No? Vale 190 gemas Max Efectivamente Me mataron a Max ¡Qué desastre! ¿Cuánta vida tiene Max? Vamos a investigar Cuánta vida tiene Max Porque me han matado Súper rápido Y ahora encima Es la velocista Y se queda atrás Muchas veces me quejo Del montapuerco Que es el primero Que va... Que va ahí a saco A matarse Porque lo único que hace Es suicidarse Tío Vamos a ver Un segundo ¿Cuánta vida tiene Max? ¿Dónde está? Aquí Detalles Tiene 1200 de vida No tiene... Tiene menos Colt De hecho ¿Y cuánto pega? ¿Pega? 200 No pega mal Tampoco Tiene menos vida Colt Yo creo Tiene menos vida La han matado enseguida Que tenía el rival No lo sé Vamos a jugar otra partidita Después de esta Turra con... Con Max Que no me he fijado Si ahora me puede salir La verdad es que Con este... Modo de juego Me vendría muy bien Anillito Pues voy a empezar Con el matón Heavy Cada vez me gusta menos El mundo de hielo Tío Porque cada vez No sé si han cambiado Lo del patinaje Este artístico Porque es que Me toca mucho la moral Se patina mucho Tío ¿No os pasa a vosotros Que... Que os parece Que patina mucho? ¿Soy yo el único bobo Que patina tanto? ¿O qué pasa? Vale Otro matón Me apetece tirar esto Y si es Con alguien Pues mejor Vale Ese tenía anillito Hubiese estado bien Haber ido a por él Se va curando el matón Cuando... Está quieto Y golpea más Vamos a fusionarlo Voy aquí A por otro De estos Es raro Normalmente No, 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 no Pero ¿Por qué te quedas ahí parado? Vete a la mierda Gallinitas Joder, macho Qué desastre Vamos a tirarnos esto He jugado muy mal, ¿no? O me lo parece a mí Gallinita para fusionarla Vale Nada, me han quitado Eso Vale, vamos a intentar Hacernos una buena squad Y luego meternos a pelear Quedamos nueve Tengo mucho que mejorar La squad Tío Me han tocado ahí Nada más empezar Se fusiona Y esto se cura Conseguimos más turbos Pero sigo necesitando Monedicas Vale Uf, qué suerte Una llave Monta Para coger y salir corriendo Tengo aquí Cofre Reina arquera Tenemos por aquí Esto Esto Vale Vamos quinto Sin hacer nada, ¿eh? La verdad es que es una mierda de partida Por ahora Por mi parte Cogete Pesadas De monedas Vamos a ir con mago Por eso de Tener dos De estos Como no tengo farmers Vamos a farmear De esta manera Por asustar un poquito Vale Mierda Para mí Caca de la vaca Eh Nos vamos a llevar esto Qué bien me vendría Un mercader Aquí, ¿eh? Me da a mí Que no está En este En esta partidita Esto 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 No Me va a matar Si no me piro Me mata Muérete 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 Ese tiene Tiene anillo Necesito que Sexto Tengo aquí Tengo aquí Para No Me fastidies Quinto 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 Cuarto Cuarto Quinto Quinto Uf Salvado Del quinto Puesto No me he fijado En el nombre Del que me estaba persiguiendo Por ver si era Book ¿Era Book? No, no creo Porque tenía un anillo Yo creo que no Mínimo son 50 gemas El anillito A ver que me toca En esta En este cofrecito En esta ocasión Mercader Mira que te reclamaba Jugando Tío Pues tenías que estar ahí Jugando Mira podemos subirlo Dos veces Doble evolución Y vamos a ver Tenemos aquí ya Muy cerca La liga squad De nuevo ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta de esto? No puedo ver ¿Cuántos días falta? Ah Joder 34 días Claro es que Hasta que no llegas Hasta el final de todo No te lo dice 34 días Tengo tiempo Más que de sobra Aparte Viciaré bastante Cuando salga el evento De la bandida Chavales Espero que os guste La evolución de Max Viene bastante bien Tener más tiempo La velocidad A mí en mi caso No ha sido muy buena La experiencia Porque me la mataron Enseguida Se quedó atrás Y me la mataron Pero bueno Son cosas que pasan Espero que el vídeo Os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo Espero que me recomendéis A vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!